Bueno, vamos a hacer un repaso de precálculo 2 para nuestro primer examen. Seleccioné algunos ejercicios que habíamos discutido en la clase, pero vimos dificultades. Y vamos a comenzar resolviendo logaritmo en base 4 de 2, más logaritmo en base 4 de 128. Uno rápido piensa en la base 4, dice 4 a la 1 es 4, 4 a la 2 es 16, 4 a la 3 es 64, 4 a la 4 es 256. Entonces, mirando los valores, observamos que podemos usar la ley de logaritmo, logaritmo de la suma es la multiplicación de los logaritmos. O sea que el logaritmo en base 4 de 2 por 128, y eso es logaritmo en base 4 de 256. Y usted dice 4 a la qué? Es 256. Ya habíamos dicho que 4 a la 1 es 4, 4 a la 2 es 16, 4 a la 3 es 64, 4 a la 4. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es 4, porque 4 a la 4 es 256. Entonces, podemos seguir con un segundo ejercicio. Vamos a hacer este segundo ejercicio. que dice así, resolver logaritmo natural de x cuadrado menos x igual a logaritmo de 6. Algo que hemos dicho mucho en las clases es que la función logaritmo es una función 1 a 1, y por ser 1 a 1, nosotros podemos solamente resolver x cuadrado menos x es igual a 6. Entonces, sumamos el opuesto, x cuadrado menos x menos 6 es igual a 0. Los factores de 6 que al restar los de en negativo 1 es x menos 3 y x más 2. A por b es 0, alguno de los dos tiene que ser 0, por lo tanto, x vale 3 o x vale negativo 2. Y esas serían las soluciones de este segundo ejercicio. Vamos a pasar a otro más. Subir la pizarra aquí, electrónica. Vamos a subirla por aquí. Entonces, ahora hacemos lo siguiente. Vamos ahora a escribir, expandir. Expanda. Y la expresión que tenemos es logaritmo natural de x por y por z al cuadrado. Y repasamos la ley de logaritmo. El logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Por lo tanto, tenemos logaritmo natural de x más logaritmo natural de y más logaritmo natural de z al cuadrado. Aquí tenemos la ley, ¿verdad?, de que ese cuadrado baja y con eso acabamos el ejercicio. Logaritmo natural de x más logaritmo natural de y más 2 logaritmo natural de z. Y ahí estaría ese ejercicio bastante sencillo. Ahora también podemos hacer otro, que diga, simplifica. Ahí la expresión que queremos simplificar es logaritmo natural de x menos, abrimos corchete, logaritmo natural de x más 1, más logaritmo natural de x menos 1. Usando el orden de operaciones, tenemos un corchete aquí. Pues vamos a hacer eso primero. O sea, que vamos a hacer logaritmo natural de x menos el logaritmo de la suma, es la multiplicación, logaritmo de x más 1 por x menos 1. Y entonces, ahora el logaritmo de la resta, el logaritmo de la división, logaritmo de x entre x más 1 y x menos 1. Y aquí podemos entrar en algo más. En términos de examen, probablemente esto estaría más que bien ahí. Pero debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque el logaritmo solamente está definido para números mayores y distintos de 0. O sea, que ya en el denominador no puede ser negativo 1, pero no importa porque ya sería 0, no puede ser 1. Ese valor no puede ser. O sea, que los valores, como es que él tiene que ser positivo, o sea, que este es mayor que 0, tenemos que combinar todas esas combinaciones. Mayor que 0 nos descarta el negativo 1. O sea, que aquí el dominio de esa función, aunque parte de estudiar más adelante, sería de 0 a 1. El 1 no lo puede incluir. Y de 1 a infinito, ¿verdad? Porque aunque nos pidieron simplificar, está chévere, acababa aquí. Pero hay que tenerle cuidado siempre cuando tengamos divisores, ¿verdad? Porque esos divisores nos pueden dar 0. Y ya sabemos que esa división por 0 no está definida. Y segundo, que el logaritmo solamente está definido para números positivos. En este caso, más o menos, con eso simplificamos un poquito esa situación. Seguimos entonces con resolver 6 por 2 a la 3x menos 1 menos 7 igual a 9. Vamos a subir la pizarra para que se vea bien. Usted sabe, esto es un poquito incómodo porque tengo que hacer todas las cosas a la vez, pero tratamos de que nos quede lo mejor posible. Comenzamos sumando lo opuesto. O sea, que tenemos 6 por 2 a la 3 3x menos 1 sumamos el 7 que son 16. Ahora dividimos entre 6 2 a la 3x menos 1 es 16 entre 6. Tenemos un factor común ahí de 2. O sea, que 2 a la 3x menos 1 es igual a 8 tercios. Uno aquí podría aplicar la inversa del logaritmo en base 2, ¿verdad? Ambos lados, pero luego al final vas a necesitar hacer cambio de base. Por lo tanto, lo ideal es aplicar logaritmo natural. Porque aplicando logaritmo natural ya estás cumpliendo con el cambio de base. Entonces, bajamos el exponente. Tenemos la siguiente expresión. Tenemos aquí 3x menos 1 por logaritmo natural de 2. Y sabemos el logaritmo de la división es la resta. O sea, podemos expresar esto mejor como logaritmo de 8 menos logaritmo de 3. Esto que está aquí es un número. Por lo tanto, podemos dividir entre él y ese número no es 0. O sea, que tenemos 3x menos 1 es igual al logaritmo natural de 8 menos logaritmo natural de 3 dividido entre logaritmo natural de 2. Sumamos su opuesto. 3x es igual al logaritmo natural de 8 menos logaritmo natural de 3 entre logaritmo natural de 2 más 1. Y a todo esto dividimos entre 3 y x es logaritmo natural de 8 menos logaritmo natural de 3. Estamos dividiendo por 3 o multiplicando por un tercio. Por lo tanto, esto nos va a quedar 3 logaritmo de 2 más un tercio. Y ese sería el resultado. Esto es un 1 aquí para este ejercicio. ¿Ok? No es complicado. Simplemente debemos recordar las operaciones de los logaritmos, las propiedades de los logaritmos. Y con eso estamos listos para ese ejercicio. Bueno, ahora vamos a seguir con otro ejercicio similar, ¿verdad? pero este pues es hacer lo contrario. Vamos a resolver vamos aquí a resolver la expresión logaritmo natural de la raíz de x más 2 que sea igual a 1. Pues este ejercicio siempre recordar que la función inversa de logaritmo es e. Por lo tanto, si yo aplico a ambos lados por ser 1 a 1 pues voy a obtener que la raíz de x más 2 va a ser igual a e a la 1 que es e. Por lo tanto, elevamos al cuadrado y tengo que x más 2 es igual a e al cuadrado resto 2 y x vale e cuadrado menos 2. Y ese es el resultado. Si uno tiene duda pues lo sustituye, ¿verdad? Porque uno le puede dar duda en ese lugar logaritmo de la raíz de e cuadrado menos 2 más 2 debe ser igual a 1. Entonces aquí logaritmo de la raíz cuadrada de e cuadrado debe ser igual a 1. Cancelan los cuadrados porque la raíz cuadrada es a los medios tiene el logaritmo de e que es 1 y efectivamente 1 igual a 1 nuestro ejercicio estaba muy bien. Para finalizar vamos a hacer un ejercicio clásico de la vida media y con eso acabamos todos los ejercicios que entendí que era necesario practicar. Y tenemos aquí el carbono 14 ¿verdad? El carbono 14 tiene una vida media una vida media un half-life de 5.715 sabemos que tiene una cantidad inicial de 6.5 gramos y deseamos encontrar la cantidad después de mil años. por lo tanto sabemos que esto es un problema de decaimiento exponencial comenzamos escribiendo la ecuación de decaimiento exponencial y es igual a por e a la menos bt y comenzamos utilizando la información que ya conocemos perdón a es 6.5 por lo tanto introducimos en nuestra ecuación y es igual a 6.5 ¿verdad? de e a la menos b t por lo tanto también sé que la vida media ¿verdad? la vida media es 505.715 quiere decir que luego de esa edad voy a tener la mitad de 6.5 es decir voy a tener la mitad de 6.5 ¿verdad? de 6.5 cuando t que es el tiempo sea 5.715 no se pongan a calcular esto porque cuando lo que tenemos que hacer es dividir por el mismo y van a cancelar por lo tanto si yo divido en 6.5 ambos lados tengo que un medio es igual a e a la menos b por 5.715 tengo e la función inversa del logaritmo natural logaritmo natural de un medio va a ser menos b por 5.715 por lo tanto logaritmo natural de eso se despejamos y b va a ser logaritmo natural de un medio que sabemos que es negativo entre negativo 5.715 usted 5.715 usted saca su calculadora ¿verdad? y va a tener un valor aproximado de punto 0 0 0 1 2 1 3 por lo tanto ya tenemos el modelo de la siguiente manera lleva a ser 6.5 por e a la menos punto 0 0 0 1 2 1 3 t bueno pues ahora lo que nos están preguntando es cuánto hay después de mil años y eso es lo que queremos nosotros encontrar ¿verdad? esa es la pregunta ¿cuándo hay después de mil años? pues simplemente en nuestro modelo que ya encontramos sustituimos por mil va a ser e a la menos punto 0 0 0 1 2 1 3 por mil resolvemos esto ¿verdad? eso nos da 6.5 por e a la menos punto 1 2 1 3 hacemos este cálculo en la calculadora y nos dice que eso es 6.5 ¿verdad? por punto 8 8 5 8 y eso nos da un total de 5 punto 7 5 7 7 y esta es la cantidad final que va a haber después de mil años siempre que hay un problema verbal hay que chequear que eso ¿verdad? se haga sentido y si hace sentido nuestra cantidad inicial es 6.5 y entonces después de 5 mil 715 años ha pasado solamente mil pues prácticamente hemos perdido menos de un gramo y hace sentido porque esperaríamos ¿verdad? que después cuando lleguemos a los 5.715 entonces que perdemos la mitad hasta ahí este video pues esperando que que le sirva para el repaso de su próximo examen